Os voy a enseñar aquí como se le da la vuelta a la tortita nivel pro A ver si enfoca bien, vale Una puta máquina Buenos días perrunos y perrunas Bueno, como os prometí en el último vídeo Bueno, mentira, en el penúltimo vídeo de un día en mi dieta Que os dije que os iba a grabar días, un día de refil, un día de carbohidratos normales Un día de déficit normal y el día de descanso para que veáis como lo hacía Antes de hacer los cambios y eso que voy a hacer a partir de esta semana por el ciclado de calorías Bueno, hoy me he levantado un poco lo que viene siendo tarde Hoy es domingo, día de descanso como digo Y hoy, bueno, golpeando un poco el sábado noche, ya sabéis Entonces, bueno, pues os enseño lo que va a ser el desayuno Bueno, lo que habéis visto al principio del vídeo Es el peso que he bajado, o sea, 600 gramos menos que la semana anterior Recordad que tenía 72,200 Y hoy, pues eso, que ha sido un 71,600 600 gramos menos Como habéis visto, el porcentaje de grasa sigue bajando un poco Y nada, esta semana ya sabéis irán cambios Que ya os contaré en el siguiente vídeo, ¿vale? Así que estad pendientes Y os contaré todos los detalles eso En cuanto a las modificaciones eso Y en el próximo vídeo ya os indico Bueno, lo que estoy haciendo aquí, no enrollarme más Una tortita, maxi tortita, sabor Nutella Que ya se me está acabando la harina Con 200 mililitros de claras de huevo 40 gramos de yema Que son un par de yemas Para los que contáis en unidades Todavía son Como dos huevos completos Y aparte unas cuatro claras ¿Vale? Para que lo sepáis Y 100 gramos de harina de avena sabor Nutella O Nut Shock, de Max Protein Y 5 gramos de creatina monohidrato De topping, le voy a poner Esto de aquí Que son un par de onzas de chocolate blanco sin azúcares Ya os enseñé en un anterior vídeo En Carrefour lo pillé, ¿vale? Son polialcoholes, básicamente Que aquí te vale Pero hay que tener cuidado En teoría son 13 gramos Que vamos a pasarlo A ver si por casualidad son eso o no ¿Vale? Pues sí O sea, 13 gramos, exactamente Que se lo meteré al micro Y lo derretiré Y se lo pondré de topping Y aparte Coño, para que corte Se les doy en cortar Que ahora os enseño el desayuno entero 150 gramos de kiwi Y el gramo de omega 3 invisible Ahora os enseño como queda todo Por cierto, sí He perdido la argolla, ¿vale? Yo que sé Ahora ha sido una noche loca Vamos a buscar en la cama A ver si he estado por ahí Bueno Os voy a enseñar aquí Como se le da la vuelta a la tortita Nivel Pro A ver si me enfoca bien ¿Vale? Una puta máquina Mirad esto Porque merece la pena Brutal, ¿eh? Como se derrite El chocolate Bueno Os enseño ahora ya Montado Que así Con un poco de canela Que al final le he añadido Y la voy a cortar Bueno Y así queda el resultado final ¿Vale? Disecciono aquí un trozo Sale más finitas últimamente Por coño La sartén es muy grande Era grande de cojones Me tenía que haber pillado la de 24 Y eso voy a ir Los consejos de Tony Pero me cameló el cabrón Entonces Nada, 26 centímetros Entonces son muy, muy grandes Pero aún así Salen de puta madre Y las yemas Le dan otra textura Que no tienen nada que ver Y nada Esto por un lado Esto por otro Y el Omega 3 por otro Y a desayunar Bueno Y aquí dando un paseo Antes de De almorzar Voy de camino para casa Y nada Me leo un comentario de repente En el último vídeo que he subido Y Ángel Un suscriptor O sea De los primeros Colega que está ahí siempre Desde el Desde el primer vídeo Prácticamente ahí apoyando Que coño Que os pones celosos Y eso Porque le mando un saludo a Gustavo Y digo No tío Dios que sea Gustavo me lo pidió Si me lo pedís Pues nada O sea Yo lo dije ya en su día Vuestros deseos son órdenes Así que nada Ángel tío Un saludo Cabrón Un abrazo tío Y el almuerzo aquí en plan express Que se me va la batería del móvil Básicamente 250 de tomate Con un poco de albahaca 85 de merluza Que me quedaba un rastillo 50 de atún O sea Con jamón Con ajo en polvo Y pimentón picante De la merluza 50 de atún claro En natural 200 de guisantes Con ajo en polvo Y 105 en concreto Sí De aguacate Con un poco de sal Y Pimentón picante A modo de guacamole Y el gramo de omega 3 invisible Y nada Esto Y a comer Merienda por aquí 200 gramos de pepino Dos lonchas de jamón serrano 30 gramos Y por aquí 50 gramos de Requesan desnatado Con 30 gramos de Anacardos Vamos adentro Por cierto Que Ya que estoy lo digo Que Tengo una cara De mala hostia encima Porque se me ha jodido El disco duro Y Que tenía externo Así con un montón De información Y la vida ahí ¿No? Ya sabéis Y yo que sé Putadón No sé Estoy a ver Que coño hago Con mi vida ahora ¿Vale? Por eso El tono así tan Coño que estoy súper rayado ¿Vale? Así que eso Luego nos vemos Todo porque Se emitió un golpe El otro día Ayer creo que fue Y cuando ha ido a encender hoy Para currar con los clientes Y eso Joder No sé Aquí lo tengo Que no me tengo En el congelador Que han dicho Que He leído Que puede ser una solución Si no Si no Si no yo que sé Tío Magnuda putada Chaval Bueno Oye 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 Ven aquí Ven aquí Pequeñina ¿Qué haces? Oye que hueles ahí ¿Eh? ¿Picarona? Y el culo en primer plano Que no falte Vicky Oye Oye Está como yo Te enseña aquí Como te tiras A la piscina Venga Ahí Hazlo Venga Tírate a la piscina Así como tú sabes Venga El culo Venga Y ahora Piscinazo Venga Te rasco un poco La panza Y Ay Eso es Muy bien Te tengo nominada ¿Eh? Vicky Puto trapo La Vicky Bueno Me estoy haciendo la cena ¿Eh? Vale Son 160 gramos De 160 gramos En singular 160 gramos de rejo A la gallega Con un ajo en polvo Pimienta negra Pimentón picante Y salsa picante Sin calorías De la Valentina Esa de Carrefour 320 de patatas Hervidas al leque Con 40 gramos De ketchup light Y me estoy haciendo En el micro Al leque también Eso que veis ahí 250 de pimiento verde Que le tiraré Unos 10 o 15 gramos De mostaza gordas ¿Vale? Y ya está Ahora os enseño Y el gramo de omega 3 Invisible Por cierto Ya estoy reponiéndome El shock Espero que esté enfocado Y ya estoy así Un poco más motivado ¿Vale? Pero coño Es una putada Cuando te pasa eso Imaginaos Tengo ahí la vida No sé cómo coño Lo haré Si la recuperaré Porque eso cuesta La hostia de dinero No sé lo que haré Pero bueno Yo no sé Ya veré Cómo lo voy a ir solventando ¿No? En fin Yo qué sé Tío Va ¿Cuánto le queda eso? Dos minutos? No esperad Hay que darme de aquí Dos minutos hablando ¿No? Se me va la pinza Tío Bueno venga Ahora os enseño Cómo queda todo Lo dicho Ahora sí queda todo ¿Ok? Nada A cenar Tips 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 Time Por cierto Eso Un consejo Los hidratos Para quienes no lo sepan Los hidratos por la noche Cuando tenéis así Pocos de hidratos Y eso Lo suyo Bueno Sobre todo en el peri-entreno ¿No? Es decir Antes Después Incluso durante En algún momento Si hay muchas calorías O X Circunstancias O si tienes hidratos bajos En un día Yo qué sé Pues Lo suyo Es meterlo todo En la cena O Una buena cantidad De la cena Porque Dan mucho sueño ¿No? Ayudan a conciliar muchísimo el sueño Eso Y además Los alimentos ricos en magnesio Como los frutos secos Y tal Las espinacas El arroz integral ¿Vale? Eso antes de acostar O sea Por eso meto yo mucho Por ejemplo También los anacardos O los cacahuetes O las nueces Y eso antes de acostarme Magnesio Y hidratos Fue muy perfecto Para dormir Como un puto ángel Que lo sepáis Última comida del día 150 gramos de pomelo Esto de aquí Es que O sea Me faltaba con un medio Que tenía en el frigorífico Y he abierto uno nuevo Y bueno O sea Lo normal es que los pomelos Los que se suelen comercializar Y los que suelo comprar yo Son los rojos También los hay amarillos Así que este No es amarillo O sea Lo he comprado un de siempre Yo creo que realmente Es que no está maduro Pero yo que sé Espero que no me entrenas raro Nada Coño Está bueno Y por aquí 125 gramos De natillas De caramelo Sin azúcares De la marca reina Aquí los macros Porque sé que me vais a preguntar Así que los he separado ¿Vale? Las hay de estos sabores De vainilla Chocolate Que están muy buenas las dos Las de caramelo No me gustan tanto Pero bueno Que comenselas Estos son los macros 125 por natilla En el campo Los he pillado Con 5 gramos De glutamina Y A ver si enfoca bien Ahí Enfoca Coño Y 15 gramos De cagahuetes ¿Vale? Tenemos aquí La lavadora Haciendo ruido Así que nada Espero que esté enfocado Eso Un día más envidia En este caso De descanso A partir de mañana Ya empiezan los cambios Empiezan a ciclar carbohidratos Y tal Ya en el próximo vídeo Os explicaré Cómo lo iré haciendo Y vamos a empezar A vertir la grasuca Ya De verdad Así que eso Nada Espero que os haya gustado El vídeo Y si es así Dale a like Comenta Suscríbete Y nada Como siempre ¿No? Al mismo rollo Ya me conoces Y ya sabes Que muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre A topeos días